No quiero que se me arriben, los que en las malas se fueron A no ser de su desprecio, y vayan a sentir feo Mejor guarden su distancia, porque a mi se me atrevo ¡Ya comien! ¡Vamos! Ya te marcabas el miedo, mi lástima de cuando Ya bailo con la marbella, y bailes toda la tarde El costo del viento de piedras, y de color blasezal Todo lo que les he dicho, me pasó al cien por ciento En tanto de diferencias, traigo mucho sentimiento El costo del viento de piedras, y de color blasezal El costo del viento de piedras, y de color blasezal ¡Vamos! 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 El costo del viento de piedras, y de color blasezal El costo del viento de piedras, y de color blasezal ¡Vamos! El costo del viento de piedras, y de color blasezal El costo del viento de piedras, y de color blasezal El costo del viento de piedras, y de color blasezal El costo del viento de piedras, y de color blasezal El costo del viento de piedras, y de color blasezal El costo del viento de piedras, y de color blasezal El costo del viento de piedras, y de color blasezal El costo del viento de piedras, y de color blasezal El costo del viento de piedras, y de color blasezal El costo del viento de piedras, y de color blasezal No hay mujeres divino. Los que conocen mi vida dirán que tengo riqueza, más no saben que el dinero lo reparto en una muñeca. Dejando un buque que si el vino lo traigo si algo me resta. Quiero charlar con la muerte, antes que venga conmigo. Y decirles que por cuanto me rego un ratito vivo, por si hay algo en otro mundo, no hay mujeres divino.